Pero no, señores, Cristiano lo ha dicho, la celebración es sim. Pero, pero... O sea, se escribe sim, sim. Pero, de repente, a ver, yo tuve una teoría, de repente en portugués suena distinto. Pero él me dice... De repente en portugués suena... Pero suena siu, todos creemos que suena su. Suena siu. 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 Siu, vamos a hacer concursos de siu. Siu. Bueno, se escribe... Siu. Pero dice que es sim. No es sim, ¿eh? No, no. ¿Cómo? ¿Pero cómo nosotros creíamos que era? Siu. ¿Y cómo es? Nosotros pensamos que era... Siu. ¿Y cómo es? Siu. ¿Y cómo creíamos que era? Siu. Ay, ya no me vacíles. Tú debes saber, me chata. Pero bueno, es una curiosidad que realmente nos llamó a todos la atención. En la número 3, la ley del ex. A Suárez lo votaron. Bueno, Comand dijo, yo no quiero contar contigo en el Barça, anda, búscate equipo. Y se enfrentaron estos dos clubes grandes de España. Esta noticia dio la vuelta al mundo, ¿no? Dio la vuelta al mundo porque... Primero. Por la celebración tendenciosa del pistolero. Luis Suárez primero le pidió disculpas a los hinchas y luego celebró. Bueno, ¿vamos a ver la celebración o no? Creo que ya la vimos, ¿no? ¿No? Bueno. O sea, la vamos a ver a continuación. Sí, yo sé que es lunes, pero ahora la vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahí está. Ahí está el gol primero. Eso significa... Controla bien. La aplastante victoria del Atleti, del Atleti de Madrid. Ahí pide perdón al hincha. Pide... Disculpas al hincha. Le pide perdón al hincha de Barcelona. Y luego ya... No te cuento, hay que ver ahí. Y después la del teléfono. No me llamaste. La del telefonito porque recordemos que Koeman lo despide por teléfono. Lo descartó. Lo descartó, pero por teléfono. Es que falta de respeto. Por eso que la manito acá, la manito acá creo que fue una celebración con segunda y con tercera. Pero por supuesto. Y en la...